¿Terminó esto? Con el dinero que me pagaron voy a saldar la hipoteca. Pero si alguno sabe de algo, bienvenido sea. Estoy disponible para bautismos, bar mitzvá, despedidas de soltera, despedidas de solteros y hay buena paga. ¿Les puedo ofrecer alguna promoción? Tengo un amigo enano que se puede sumar si están interesados. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Semana loca del tiburón y otros bichos come gente. Desde el lunes 7 hasta el domingo 13. All Space.